Una de las preguntas que me es más difícil de responder es la de cuál sería un reloj que sirva para todo. ¿O me puedes recomendar un reloj que pueda ser el único que necesite para todo? Generalmente me dicen cosas como lo quiero para llevarlo de pesca o de cacería, llevarlo a la playa, como para el trabajo diario, la oficina, para trabajos forzados y que me sirva también para una cena o las fiestas familiares. ¿Existe ese reloj? Y creo que hoy les tengo la respuesta. Hoy les quiero hablar de un reloj, de una marca y de un grupo que desde hace rato tenía ganas de tenerlos aquí en el canal. Como siempre, queridos amigos, un fraterno abrazo desde cualquier parte del mundo donde nos estén mirando. Y como diría Fernando, buenos días, tardes, noches, donde quiera que se encuentren. Si bien no son muy conocidos, pero sí son muy respetados y apreciados por quienes lo conocen. Quien ha probado uno de estos relojes, por lo general va a tener una opinión muy alta de ellos. Y me refiero al grupo Gamma de Singapur, que inspirado por la famosa fuerza de élite italiana de la Segunda Guerra Mundial, llamado los Frogmen, un escuadrón que le da el nombre a lo que hasta hoy conocemos como los hombres rana, que son buzos de élite de los ejércitos del mundo. Y que a su vez fueron quienes inmortalizarían luego a marcas como Panerai, por ejemplo, y las definiría como relojes de herramienta, relojes de instrumento, relojes de campo, hechos para la batalla. Y de esa inspiración, el grupo Gamma ha fabricado sus relojes desde el 2013, dándoles precisamente ese mismo toque. Y aunque como dije antes del intro, el grupo Gamma no es muy conocido en ámbitos comerciales, pero sí lo es como una marca de nicho, para gente especializada que busca relojes de herramienta, hechos para resistir los fuertes embates de quien los usa. Agradezco al grupo Gamma, quienes muy amablemente se pusieron en contacto conmigo hace un par de meses, para saber si me interesaría revisar y luego reseñar su más reciente lanzamiento, el Ventura Fuel 3 GMT. Y ese es el reloj que vamos a ver hoy. Así que café en mano, y si es de Ishi's Café, aún mejor, porque es el mejor café que puedas probar. Ishi's Café, a otro nivel. Les decía al inicio que entre las preguntas, para mí, más difíciles de responderles a ustedes, está la de, ¿me puedes recomendar un reloj que pueda ser el único que necesite para todo? Y creo que este es, o por lo menos, es un serio y firme candidato a hacerlo. Si quieren quedarse a ver todo el video, les explico. Pero iniciemos por sus especificaciones. El reloj está construido en su totalidad en acero 316L, grado quirúrgico, terminado o finalizado en un cepillado total. Todo el reloj es cepillado. El diámetro del reloj es de 40 milímetros. El largo, de punta de una asa a la otra asa, es de 48.5 milímetros. El ancho entre las asas, es decir, el ancho para la correa, es de 22 milímetros. Y el alto, o espesor de la caja, es de 14 milímetros. Tiene un cristal de zafiro tipo caja encajonado, con protección antireflectiva también. La corona es enroscable. Resistencia al agua de este reloj de 200 metros. En su interior, late el movimiento Seiko NH34A, un movimiento de cuerda manual, 21,600 impedancias, reserva de poder de 41 horas y la complicación de GMT. El dial de este reloj tiene marcadores luminosos, bien aplicados. Las manecillas de este reloj de horas, minutos y segundos, están en un color plateado, en un color plomo, un color gris claro, rellenas de luminescencia. Y la manecilla del GMT está en rojo también, con luminosidad en la punta. La pasta luminosa que usa es la Suiza BGW9. Y el reloj puede venir, o bien con brazalete de acero, totalmente de acero sólido, o bien con este brazalete que ellos le llaman, o esta correa, más bien que ellos le llaman canvas. Este reloj es sin duda un claro reloj de campo. Su nombre mismo lo dice, es el Venturo Field Watch. ¿Y qué es un reloj de campo? ¿Qué es lo que se considera un reloj de campo? Al margen de lo meramente estético, se reduce a la facilidad de su lectura, la fiabilidad de su movimiento, y la capacidad de recibir los golpes de la vida, si es del caso, la resistencia a cualquier ambiente, y la posibilidad de funciones precisas y útiles. Un movimiento que es un caballo de batalla, probado ya, una caja mecanizada, sólida y robusta, capaz de resistir una profundidad de 200 metros, y un cristal de zafiro de gran dureza. En adición, también la complicación GMT, lo que convierte a este reloj en una herramienta útil y sencilla para el seguimiento de dos zonas horarias. El reloj está completamente cepillado, como dijimos, pero aquí quiero enfatizar algo que si bien es subjetivo, pero así es como yo lo veo. En más de 40 años usando relojes en mi vida, he visto muchos brazaletes cepillados, pocos como este, solamente comparable con el del Victorinox Inox que vimos aquí en el canal hace un tiempo. Y el punto aquí está en que Victorinox es una marca suiza reconocida con más de 130 años por la fabricación y el trabajo del acero inoxidable, como nadie más lo hace. Y guardando las distancias, me parece que el grupo Gamma ha logrado un nivel de cepillado en este reloj que impresiona. No por lo fino, ni por lo elegante, sino por lo bien hecho, al estilo industrial, dándole una apariencia de rudeza e indestructibilidad. Es una sensación difícil de describirles, pero cuando tienes este reloj en las manos, sabes que tienes una herramienta de acero indestructible, que no importa lo que le hagas, no se va a romper jamás. En esta misma línea está el brazalete. Es un brazalete macizo de 22 milímetros, lo que le da ese aire de tanque de guerra a este reloj. Muy bien maquinado, cero fallas, extremadamente flexible además, lo cual nos garantiza un perfecto amolde en la muñeca. Y no nos olvidemos que este brazalete tiene un sistema de eslabones quita fácil, y en realidad que es muy fácil poder sacar el brazalete sin nada de herramientas. Y como si fuera poco, además los locks laterales están perforados para hacer aún más fácil el cambio de correas. Buen brazalete, me gusta. Tiene tornillos para ajustar el tamaño. El broche, si bien no es nada especial, pero es cumplidor. Bien hecho, fuerte, seguro. Más que suficiente para cumplir su acometido. Cierra bien, se manipula bien, incluye los suficientes microajustes, en fin. Me da la tranquilidad de que al ser cepillado, no lo voy a rayar con la misma facilidad de un pulido. En adición al brazalete de acero, el grupo Gamma me mandó también esta correa de lona, o tipo canvas, como ellos le llaman. Esta correa es otro monstruo irrompible, extremadamente fuerte, al punto que creo que podría hasta colgarme de ella sin que se rompa. Pero a mi gusto le quita mucho al reloj. ¿Le da otro toque? Sí, sí le da otro toque. Más de campo, quizás si se quiere, pero a mí, para mí, el reloj es más lo que pierde que lo que gana con esta correa. Por esta razón, y como ya se habrán imaginado, lo he vestido con otras correas que a mi parecer le hacen ganar al reloj. Y aprovecho en este punto, para los que constantemente me preguntan si ColaRev sólo hace correas de vestir finas y elegantes, pues no. También hacen correas informales que son una maravilla y elevan tus relojes, como estas, por ejemplo, que estamos viendo aquí en el video. No se olviden de pasar a visitarlos, y tampoco olviden que si les interesa alguna de sus fantásticas correas, pueden aprovechar el código del canal, MOBI15, que les da un 15% a ustedes. Yo no gano nada, pero ustedes sí, así que úsenlo si piensan comprar alguna. Y les doy el código, no porque a mí me beneficie, sino más bien porque las correas yo sé que no son baratas. Así que por lo menos al usar el código de descuento, pues se ahorran un poco. Antes de hablar del dial, brevemente diré que el reloj tiene dos cosas que podemos considerar como extras. Porque no son requisito para un Field Watch, para un reloj de campo, pero en este, el Grupo Gamma nos los da extra por el mismo precio. Hoy, a propósito de precio, antes que se me olvide, el precio es de $380 dólares en la página de GrupoGammaWatches.com, es decir, en la página del fabricante. Y dependiendo de la configuración, el precio podría cambiar también. A las dos cosas que me refiero, una es el loom, la luminescencia. Este reloj tiene un excelente loom, digno de un reloj de buzo más que de un reloj de campo. Precisamente aplicado, muy claro, muy brillante, muy duradero. Es decir, por loom, no nos podemos quejar aquí. Y lo segundo es los 200 metros de resistencia al agua con corona en los cables. ¡Otra vez! Pero como dije, el Venturo nos lo incluye al mismo precio. Y es de agradecer porque son dos cosas extras muy atractivas para cualquiera. Ahora sí, hablemos del dial. Es de un reloj de campo, obviamente. Si bien guarda un aire que nos recuerda a Panerai, pero también nos relaciona un poco con el Rolex Explorer. No sé qué digan ustedes. Y hasta le veo un algo del Zing, Zing, como quieran decirle, 556. No se parece a ninguno en específico, pero creo que tiene de todos un algo. Y hasta me atrevo a decir que a veces le encuentro un parecido al Tudor Pro GMT. En fin, este Venturo tiene pinta de hombre duro. El Venturo tiene pinta de duro. Al exterior, un carril de marcadores de minutos pequeños y cada cinco marcadores grandes aplicados y luminosos también. Y simplemente 12, 3, 6 y 9 en números arábigos, marcándonos claramente ciertas horas. Venturo debajo del 12, GMT automático y 200 metros sobre el 6. Y eso es todo. Si bien la marca ofrece con fechador a las 6, para quienes lo prefieran, pero como a mí no me gustan los fechadores, lo elegí con el 6 en vez del fechador. De todas maneras, debo decir que el fechador es una gran herramienta para un reloj de campo. Así que si te gustan los fechadores, creo que aquí cabe bien. Y se ve bien, además. Lo he visto en fotos. El bisel es fijo en acero, igual de cepillado, con números labrados. Y en él, un triángulo a las 12. Más nada. Corona grande, muy fácil de manejar. Por la parte de atrás, la tapa, igual en acero cepillado, con la información del reloj en el contorno. Y al centro, esta especie de estriado que se siente áspero al pasarle el dedo, pero no es áspero al usar el reloj. Y tiene por objetivo el permitir que el reloj respire en la muñeca y no se acumule ni el sudor ni el agua. Eso hace que el reloj no se nos pegue al brazo, no se nos pegue a la muñeca, en condiciones difíciles al aire libre. Y para contestar definitivamente la interrogante de algunos de ustedes sobre cuál podría ser el único reloj para todo, hagámoslo o lo haremos, ¿qué les parece? En lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno. Y es que creo que este puede ser fácil un reloj para todo. Es capaz de responder en cualquier situación donde lo pongamos. Es fiable, es resistente, es bien construido para durar por años y mantenerse intacto. Posee excelentes materiales de construcción de primera, está dotado de muy buenas especificaciones técnicas, como para hacer un reloj de diario, de campo, de oficina, de buceo, de fiestas. En fin, está hecho para todo. Las correas juegan un papel importante en este reloj, como hemos visto. Una Tropic negra, por ejemplo, como la que hemos visto, hace al reloj, lo hace lucir como un reloj de buzo. Una de lona verde lo hace militar. Una de cuero antiguo lo convierte en informal y semicasual. Y una de antílope o gamusa lo hace semiformal y de negocios. En cambio, el brazalete de acero le da presencia robusta y varonil, mientras que una correa de cuero lo hace verse elegante, semiformal. En fin, este reloj es muy versátil. Así que, pues, es una excelente alternativa por debajo de 400 dólares para un verdadero reloj de campo, fiable y solvente, que responde a toda expectativa. Y además con GMT, que nos permite reconocer dos usos horarios. Una excelente alternativa para quienes no podemos comprar un Rolex Explorer, o un SIM 566, o un Panerai, o un Tudor Pro GMT. En fin, este venturo, como su nombre lo indica, está hecho para la aventura y un venturoso porvenir contigo. Lo malo. Entendiendo de que hablamos de un reloj de menos de 400 dólares, mis críticas al reloj van de la mano de un reloj de ese precio. Demasiado texto en el dial. Venturo GMT 200 metros era suficiente. El automático ya estuvo de más. Y lo otro, tres tipografías distintas en apenas cuatro líneas. Aunque el tipo de letra se parecen entre sí, pero son tres tipos de letra diferente. Y eso no guarda lo estético del diseño. Yo sé que estoy siendo muy piqui aquí, quizá demasiado exigente, buscándole la quinta pata al gato. Pero para quienes nos gusta la línea, la simetría, la estética del diseño, esto es cacofónico. Poner cuatro tipografías o tres tipografías en cuatro líneas cortas. Y lo feo. Al grupo Gama no le interesa volverse viral o popular. De ahí que no hay saturación de revisiones de sus relojes en los canales. Así que no están esperanzados en que estos relojes le gusten o le calcen a todo el mundo, sino a personas específicas que buscan verdaderos relojes de herramienta. Así que no me sorprendería que muchos de ustedes jamás hayan oído del grupo Gama. Son relojes de nicho para gente de aventura solamente que quiere relojes herramienta de verdad. En definitiva, estoy muy contento y muy satisfecho con este reloj. Había oído solo cosas buenas del grupo Gama y ahora entiendo por qué. Bueno, espero saber qué les pareció a ustedes. Si tienen algún comentario o pregunta, los leo abajo. Un abrazo a todos. Y con la ayuda de Dios, nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.